Una de mis canciones preferidas también en este momento, estoy feliz de poder cantar en inglés, porque me encanta hablar en inglés. Y habla como de una historia, podría ser de amor, donde ella confía en solamente una persona, y cuando está con esa persona se siente como que se está escapando un poco de lo que es su vida. Quiero que vos seas mi paracaídas, como que esa persona especial la atrape cuando ella sale de este mundo oscuro. Espero que les guste mucho y quiero que me prometan que se la van a prender de memoria y la van a cantar junto conmigo en algún futuro, espero encontrarlos.